El vicepresidente de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, Gabriel Villachica, fue claro de que se necesitan variantes en la forma de operación del Depósito Libre Comercial de Golfito para aumentar la visitación. Miren, Juez Sur en estos momentos ha bajado la visitación, pero yo digo que hay políticas que se manejan desde el Poder Ejecutivo que debemos de cambiar. Queremos de cambiar, primero, los horarios. Si está en San José, en Heredia, usted va de noche a comprar. El empleado público está ocupado todo el día, no puede comprar. Y cambiar los dos días, esos dos días hay que cambiarlos. Digamos, por ejemplo, decir que yo compro hoy, me vengo hoy. Villachica también analizó el tema de los aranceles a los productos que se venden en el depósito y el trabajo que se tiene que hacer con la Cámara de Turismo para generar encadenamientos que beneficien al Cantón aprovechando la presencia de los visitantes. También he venido reclamando en Junta Directiva, es que pasamos de un 18 a un 10 los aranceles. Y yo quisiera ver si eso está reflejándose en el producto. Si es más barato, lo recomiendo. Aunque es más barato, bueno, necesitamos verlo más barato para que la gente vaya a comprar. Valga la pena ir a Golfito. Y que la Cámara de Turismo le presente ofertas al visitante. Los hoteles, los que tienen sus embarcaciones, le ofrezcan más. Hoy en día estamos en ese proceso. Necesitamos quitar a los chinameros del frente porque en realidad es una cosa terrible. Hoy a través del director ejecutivo se ha avanzado mucho. En cuanto a la situación actual de Judesur, el jerarca fue claro que la Junta tiene detractores desde hace mucho tiempo atrás. Duro. Judesur tiene muchos enemigos, demasiados enemigos. Y dentro de la región, desgraciadamente dentro de la región. Yo decía ayer en Junta Directiva, a veces uno no sabe, si yo estoy, soy malo. Si está otro, es malo. Si está el director ejecutivo, es malo. ¿A quién van a poner entonces? Entonces uno dice, bueno, sigamos trabajando sin ver para atrás. Sigamos nuestra lucha, nuestro proceso, nuestro trabajo va caminando. Y yo creo que en eso estamos. Y la idea es revertir y convertir el depósito en un verdadero centro comercial. Judesur colabora con varios proyectos en los cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Cotobrus y Corredores. ¡Suscríbete al canal!